es lo que significa abominaciones, acciones que Dios siempre aborrece y por las cuales el hombre se enferma ¿por qué las aborrece Dios? porque Dios no quiere nada malo para sus hijos Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos y como Dios quiere lo mejor para sus hijos hay determinadas acciones que le enferman voy al ejemplo de un padre de familia que ve que su hijo toma una pistola descuidadamente se fue por ahí y se sacó la pistola de su papá o sacó por ahí un cuchillo que se va a herir con él el padre de familia indudablemente que va a sentir al momento preocupación y le va a querer quitar el arma al niño porque si no, si no se la quitan se va a dañar si la sigue usando y si la va a usar se puede hasta quitar la vida y es lo mismo que sucede con los actos que Dios aborrece le quitan al hombre la paz, la alegría, la armonía, la felicidad y también la salud y hasta la vida ¿cuáles son esos actos que Dios aborrece? continúa el texto sagrado no ha de haber entre ti a nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego esto está en el versículo 10 de el deuteronomio 9 en el versículo 10 del capítulo 18 ¿qué quiere decir pasar por el fuego? me detengo nuevamente en esta palabra para hacer una explicación de algo que ahora está sucediendo y en lo cual consiste pasar por el fuego existe actualmente una práctica que se llama la práctica del curanderismo religioso le llamamos religioso porque ahora ha tomado un matiz muy especial el matiz de la religión envuelto en un ropaje de religión hay personas que tienen sus habitaciones, su cuartito donde hay santos, imágenes, veladoras usan también para sus ritos un huevo que le pasan de los pies a la cabeza pero dentro de esos ritos también está el círculo de lumbre hacen un círculo de alcohol y le prenden lumbre y ahí está la llamita del alcohol en torno a la persona y la persona está en medio a eso le llaman un desalojo personas que supuestamente curan de males puestos porque ahora está muy de moda aquello de que te han puesto una enfermedad, te han puesto un mal te han ocasionado una desgracia tus dineros no rinden, tu economía va para abajo tus negocios van al suelo antes eran muy prósperos, ahora ya no lo son todo te ha salido mal y te sigue saliendo mal lo cual, mira, algunos vienen hasta dar el consejo vea que te hagan una limpia ya usan hasta las ramas de pirul ahora inclusive en las campañas de los candidatos a la presidencia por ahí vimos en la televisión que a uno de ellos le pasaban ahí unas ramas allá cuando llegó al centro de la brujería que para hacerle una limpia para que llegara a presidente de la república imagínense ustedes si no son realmente prácticas muy generalizadas en la sociedad actual todo esto la Sagrada Escritura lo reprueba porque son actos supersticiosos todo acto supersticioso va contra el primer mandamiento de la ley de Dios o lo que se le llama también contra la virtud de la religión en mi libro que se llama Ángeles y Demonios y Sumisión tengo todo un capítulo que expresamente habla de todos los campos del ocultismo actualmente son muchos los campos como la lectura de las cartas que entra dentro de la adivinación el juego de la ouija el juego de los lápiz el uso del reikim el uso de las fuerzas ocultas a través del feichuin o del uso de los palitos en la escuela los niños que se han dañado mucho ponen los palitos encontrados y le preguntan y ahí se da la adivinación cabe decir como principio fundamental nadie tiene que acudir a ninguna práctica adivinatoria con el fin de investigar el futuro o de investigar si una persona me ha hecho un daño o no me ha hecho algún daño esto entra dentro del campo de las fuerzas ocultas abrirle las puertas al demonio y después las consecuencias son letales, fatales continúa el texto sagrado que no haya nadie que practique la adivinación concretamente denuncia a nuestro señor como acto de abierto rechazo del plan divino la adivinación la astrología el recurrir a investigar a través de los astros como la fecha de su nacimiento y los hombros